Hola amigos los invitamos a participar en nuestra copa verde número 6 Recuerden que hasta el 30 de abril podrán entregar las planillas en los respectivos puntos Categoría Pañales, podrán participar niños y niñas nacidos en los años 2008, 2009 y 2010 Categoría Preinfantil, niños y niñas nacidos en el año 2005, 2006 y 2007 Categoría Infantil, niños y niñas nacidos en los años 2002, 2003 y 2004 Categoría Prejuvenil, niños y niñas nacidos en los años 1999, 2000 y 2001 Categoría Juvenil, nacidos en el año 1996, 1997 y 1998 Los puntos de entrega y recepción de planillas son Juan Rey, Casa Yolanda León, calle 72 Sur, número 11C90 San Martín, primer sector, Canal 10, calle 41A Sur, número 032 Este La Victoria, Cafetería Doripan, carrera cuarta este, número 41B04 Sur Alta Vista del Cidel, etapa 5, Salón Comunal, carrera novena este, número 3081 Sur Nueva Gloy, Panadería Alto Grande, calle 48C, número 1110 Este Guacamayas Primer Sector, Pizza Speed, frente al CAI de Guacamayas Bella Vista, parte alta, pinturas La Yem, calle 36M Sur, número 8C39 Este Moralba, parroquia Madre del Divino Amor, calle 41B Sur, número 1615 El Velódromo, Supermarket Green, carrera sexta, número 17A16 Sur Granada Sur, Internet El Parque, carrera segunda Este, número 2218 Sur Canadá Guira, Innovación Autofor, carrera tercera Avis Este, número 47B17 Sur Ayacucho, Cigarrería Lina, calle 36B Sur, número 547 Copa Verde de Convidencia, microfútbol para niños y niñas Copa Verde de Convidencia, microfútbol para niños y niñas